Nació en La Plata y con solo tres años dio sus primeros pasos en la danza. Luego de una década de formación académica en la escuela de danzas clásicas de su ciudad, dio uno de los grandes saltos de su carrera. Ingresó al ballet del Mercosur de Maximiliano Guerra. Tuvo allí un giro en su concepción de la danza y pisó escenarios de todo el país. Luego apostó por Misiones, que por ser la tierra natal de su padre la sedujo. Llegó al parque donde fue primera bailarina y maestra de la Academia de Moscú. Hoy en Soy del Parque te presentamos la historia de Julieta Sarabia, maestra ensayista del ballet estable del Parque del Conocimiento. Comencé a los tres años porque mi hermana iba a la asociación protectora y como yo era muy inquieta y había unas escaleras gigantes y mi madre no sabía qué hacer conmigo, también empecé y gracias a mi hermana empecé en este mundo de la danza. Al ser tan chiquitita no me permitían hacer danza clásica porque todavía el cuerpo no está preparado para hacer ese tipo de actividades. Así que había empezado con algo más tranquilo, con danzas españolas. A eso de los 7, 8 años mi papá se queda sin trabajo, entonces como era un lugar privado al que íbamos tuvimos que dejar de hacerlo y a mi mamá se le ocurrió notarme en la escuela de danzas clásicas de La Plata, que era gratuito, pero había que rendir examen y llegar a un puntaje para poder ingresar. Así que me preparé, ingresé, hice la carrera de 10 años, me recibí ahí. Y mientras estaba terminando la escuela de danzas, me ofrecieron en un estudio privado una beca para empezar a hacer competencias en los torneos juveniles bonaerenses. Yo me presenté dos años porque era hasta un límite de edad, era hasta los 18. Yo en ese momento tenía 16 y después al año siguiente 17 y sacamos medalla de oro las dos veces y viajamos a España, a Italia y a Francia con la maestra Alicia Constantino. O sea, me preparé con la maestra que estaba, con Alicia Constantino, para audicionar, que eran dos días de audición. El primer día era clase de clásico en la compañía de Maximiliano Guerra y si pasabas la clase de clásico, pasabas al otro día a la de contemporáneo. Así que fueron dos días de nerviosismo y hasta que me nombraron y ya el otro día ya empecé a trabajar. Y ahí tuve que, como sería la palabra, reinventarme con el tango, con el contemporáneo. Yo era muy con la punta atravesada en la cabeza y tuve que abrir mi cabeza para que entre toda esa información. Pero ahora estoy feliz porque me encanta todo eso que viví. Y gracias, o sea, a la compañía del ballet de Mercosur recorrí todo el país, todo el país, el sur, todos lados. La experiencia de todos los días está en un escenario diferente, esa adrenalina de estar bailando con públicos diferentes todo el tiempo. Y había justo dos audiciones, casi en las mismas fechas. Era una acá en Posadas y otra en el ballet de Salta. Y tenía plata para viajar a un solo lado. Entonces dije Posadas, Salta, Posadas, Salta. Y me trajo acá el hecho de que mi papá era de acá de Posadas. Entonces me tiró ese lado y dije, voy a apostar a ir a ver qué onda. Me animé, vine, audicioné, quedé. Entré como bailarina de fila y después a medida me fueron dando más protagonismo. Empecé a hacer roles de primera bailarina y ahí Laura fue que me otorgó el contrato de primera bailarina. hasta el 2020, que ahí yo me pedí para pasar a la academia, ya que sentía que había llegado a un tope de bailar, o sea, terminarlo con dignidad, se diría. Pasé como maestra a la academia y este año me ofreció Laura el estar a cargo de maestra ensayista en el ballet. O sea, programar con la directora y con la coordinadora todo lo que son los espectáculos. Desde ahí, desde lo que se decide la función, qué se baila, quién lo baila, ahí yo me encargo de dirigir los ensayos, de corregirlos, de las puestas. Acá encontré como una estabilidad, como un equilibrio. Pero tuve que pasar así por varias cosas para encontrarme. Pero ahora que lo veo desde lejos, fue un gran aprendizaje. O sea, sacrificar el hecho de estar lejos de la familia y todo, igual siento que mi familia no me lo echan ni en cara ni nada y ellos lo ven todo a través de las redes y todas las publicaciones que hacemos desde acá y se alegran porque para mí esto es todo, es lo que me mueve. Para mí esto es mi mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!